Barrios Altos, Gironguanta 840, es noviembre de 1991. Esta casona de principios de siglo, que aún deja traslucir su trola elegancia en la decoración estilo Art Club, empobrece progresivamente como sus nuevos inquilinos, vendedores ambulantes y obreros, la mayoría migrantes, que sobreviven en esta grisácea lima, combinando crisis con inventivas, desesperanza con creatividad. De esa inventiva, que atiza la pobreza para enfrentar los problemas diarios, surge la apoyada, moderno recurso para alcanzearse de algunos soles, apelando a la solidaridad del vecindario. La noche del 3 de noviembre de 1991, Filomeno León León, técnico en reparación de cocinas, y Manuel Ríos Pérez, heladero, ambos inquilinos de este metrucho solar, habíamos organizado una apoyada bailable para reparar el desagüe. Pues todo marchaba bien, ok, nosotros sin pensar en nada malo, porque no era la primera vez que habíamos hecho una actividad, esta era ya la segunda, la tercera vez que habíamos hecho. ¿No hicieron la actividad de mi? Ahí mismo, hicimos tres veces, hicimos la actividad, y esta era la tercera. Entonces, bueno, como todos los vecinos vinieron a recoger, no más. Entonces, de mi esposo vinieron sus compañeros de Don Ofrio, vinieron a colaborar con nosotros. Igualmente con el otro señor vinieron sus hermanos, sus amistades. ¿Cuántas personas asocieron a la señora? En ese momento había más que 20 personas, no había más. Entre ese grupo de asistentes, estaban los dos hermanos de uno de los organizadores de la apoyada, Máximo y Felipe León León, quien acudió a la cita con su esposa, Natividad Condorcahuana. La apoyada se llevó normal, como en cualquier sitio, estaban tomando, ya estaban malades cuando yo llegué, total, solamente que no había, como se dice, ambiente, porque todos eran desconocidos para mí, no, como... ¿No había música ni baile? No, sí había música, buenito, pero no había baile, por lo que había muy pocas damas, no, entonces todo el mundo se dedicaba más a tomarlo. Todos estaban mareados, inclusive los días no siempre. Yo me había entrado yo con mis hijos, ya. ¿Y tú estabas aquí? Sí, yo entré con mi hijo mayor, me entré. Entonces, como me faltaba solamente barrer el patio para entrar. Entonces, yo me salí y dejé a mi hijo durmiendo, ¿no? Entonces, mi hijo me engañó porque no se durmió, porque él era un niño muy colaborador, nunca dejaba que yo... De ayudarme, toda la vida me ha ayudado. Entonces, cuando me di cuenta, me gustaba programizar, le digo, uy, ¿qué te vas a sacar al cuarto? Entonces, no, a mí me pudo ayudar. Rosa Rojas, al dejar a su hijo de ocho años limpiar el patio donde se celebraba la apoyada, intercambiaba con él un horroroso Roland del destino. A las 10 y 30 de la noche del 3 de noviembre de 1921, arribaban dos camionetas con circulina frente a la puerta del 840 del Juro Cuanta. De ellas, bajaron entre seis y ocho hombres fuertemente armados, quienes se rompieron directamente en la apoyada. De las 10 y 30 de la noche, como una batida diciendo que no va a pasar nada, todo sanzuero y... ¿Cómo es el niño que se llama? Ah, estaba con un pasamontaje, pasamontaje y... todo le formaba de militar. ¿Y cómo hablaban? Que hablaban, este... Recuerden las palabras, no sé, eran fuertes. Estaban las madres, que no hacían trucos, mancha a tu madre, que ahora te tocó la hora.